En la ciudad de Reynosa, esta tragedia ha pasado Por rencillas personales, Alfonso Cano han matado Alfonso estaba en su casa, corriendo llega a Portino Acabo de ver hermano, a David y a Seferino En una cantina estaban tomando copas de vino Alfonso le dice a Vega, cuando estaban frente a frente Vengo a arreglar, Seferino, lo que tenemos pendiente Se salieron a la calle y sus pistolas sacaron Seferino cayó herido, varias balas le pegaron